Y hoy comenzamos con una gran fiesta llena de datos para vos. A continuación te llevamos a la Sociedad Rural de Tucumán porque Marcia, la sobrina de los propietarios del salón, cumplió sus tan esperados 15 años. Nosotros estuvimos allí y estas son las imágenes. Bueno, hoy la familia Tonetti se vuelve a vestir de fiesta y esta vez es un momento muy especial, el cumple de nuestra prima. Así que bueno, ¿qué preparamos para esta noche? Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos de poder estar festejándole hoy el cumple de nuestra prima. Y bueno, hoy es una noche muy especial para nosotros, entonces armamos un 15 acorde a la exigencia de nuestra prima también. Entonces tenemos una recepción con bocaditos, con mucho bandejeado digamos y algunas islas de comida. Y luego para la cena tenemos para los grandes un plato principal y para los jóvenes armamos un lunch. ¿Sí? Con distintas cositas para que, bueno, se deleiten. ¿Y cuál es el menú para los grandes? Para los grandes tenemos un balotín de pollo con salsa al champiñón, papas milocas, zanahora baby glaciada. Y para los jóvenes en el lunch tenemos tacos mexicanos, sanguchitos, tarteletas, tenemos empanaditas, pastas caseras, pisetas, etc. Bueno, estoy acá con una persona muy especial para Marcia, la persona que la creó. Me imagino la emoción de este momento. Sí, muy emocionada, muy contenta. Por fin se realizó el sueño que tenía Marcia. Espero que todo termine bien. Porque fue esa noche que ella tanto esperaba. Le deseó lo mejor. Y estoy muy contenta, muy contenta por ella. Estoy contenta. Me siento muy conmovido por todo. Realmente es algo que es un sueño para ella. Y para mí verla a ella feliz es lo que más puedo querer en mi vida. ¿Y en cuanto a la organización de las fiestas, les causó mucho problema? ¿O pudieron llevar tranquila a la organización? No, muy tranquila porque ella es tranquila. Ella es muy tranquila y ella decidió todo lo que quería. Y bueno, como madre se podría decir, ¿qué consejo le podría dar a todos los padres a la hora de ayudar a sus hijas a planear este sueño? Como madre, que todo el padre que pueda cumplirle el sueño a la hija es una noche inolvidable para ellos. El esfuerzo vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena para los hijos. Bueno, muchas gracias para todos. Y realmente, bueno, un agradecimiento muy especial a toda la familia Tonetti. Realmente yo le debo toda mi vida y toda la vida a mis hijas. Realmente creo que es algo que me siento en deuda realmente de por vida. El corazón que le han brindado a mis hijas y a mí es muy grande. Y eso para mí tiene un valor muy intenso. Bueno, le deseo muchísimas felicidades. Ojalá que disfrute mucho de esta noche, que es hermosa. que preparamos para ella. Y bueno, aunque sea feliz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos a la gente de Break.